Decían que cargaba el diablo, mentiras no trajía nada Lo que traía en su cintura era una piso de la escuadra Ropaba y mataba a gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos no había A qué rindo era Juan Marta y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Sin la estación de Morita lo aprendieron los rurales Lo llevaron a Palacio, policías liberales Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito, yo me río de la corrada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo por una la estoy pagando Y esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, si a por el amor de Dios Y ahí me va su corrido amigo Rolando Y amigo Grana allá en Estados Unidos papá Y a su papá y a su mamá, la señora Feliciana con mucho cariño Se llama, se llama, se llama el corrido De Luis, de Luis, de Luis Pulido Que me suenes a la Sierra de Guerrero ¡Ay, ya, 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 Diego! Y allá del rancho la peña le traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarlo, quien lo matara a un amigo Alegre estaba en la fiesta, se celebraba una boda Pulido ya bien tomado, le hacía señas a la novia Y a veces quería abrazarla, como si estuviera sola Antonio muy ofendido, queriendo arreglar las cosas Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito que se oyó en el rancho entero La mujer que a mí me gusta la quiero, porque la quiero Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa Cayó bien muerto pulido y echó sangre por la boca Y Antonio no más herido, pero por poco y le toca Unido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que busca mujer ajena Mucho malo Jesús Gracias por ver el pub Gracias a todos Muchas gracias